El defensa uruguayo Gonzalo Godoy, que defiende los colores de The Strangers de Bolivia, conversó en exclusiva con UCI Deportes desde el país altiplánico y nos reveló todo lo que está viviendo estos días de cuarentena debido al COVID-19. ¿Y qué te lo compras de tu? Sí, ya tengo una base, pero igual como te digo, mañana pasado ya me voy a tener que ir a sacar lo último, pero supuestamente después sí no vamos a poder salir. Pero ahora como estamos saliendo podés comprar una leche, podés comprar mañana, ¿entendés? Pero está. Así que me voy a tener que sustituir tiempo, vamos a ver cómo la llevamos. Igual tengo un compañero cerca acá, que está con su repastillo, que es uruguayo, y tengo un compañero en el mismo edificio boliviano que estamos acá, y la vamos a llevar y vamos a tener juntos, vamos a tratar de pasar la vida más dentro de todo lo que se puede. Alejado de los suyos, el Kaiser señaló que la unión familiar es importante en estos momentos difíciles. Ahora Uruguay entró medio en caos, parece, así que, ¿qué tal? Llegando bien, están surtidos por suerte, o sea, digo, están acompañados, o también están mis padres, están mis suelos, así que, eso a uno le da mayor tranquilidad, así que, pero están en la casa, tratan de no salir, como toda persona, y bueno, es complicado para la chiquilina, pero no queda otra. Gonza considera que la paralización del balompié boliviano por el coronavirus va a desfavorecer a su club The Strangers, que viene de dos conquistas actuando de visita, aunque es consciente que en el fútbol nada está dicho. En verdad nunca sabés, a veces te perjudica, a veces no, yo creo que sí, porque veníamos empalados de ganar dos partidos visitantes, pero nunca sabés en el fútbol, a veces te pega para bien, a veces te pega para mal. Creo que igual es lógico para, por la situación que se vive, porque no es, no es joda. Asimismo, Godoy indicó que el comando técnico de su club les ha dejado trabajo para la casa en estos días de cuarentena, apartados de las sesiones de entrenamientos. El profe va a venir a nuestras casas, nos va a dar un plan, nos va a evaluar, para tratar de poner la condición física, porque obvio que tener mucho no vamos a poder, pero quiere que pierdan lo menos posible, así que vamos a tratar de hacer lo que los profes nos digan. En el área común nos van a prestar instrumentos del club, tanto ligas como goma, para hacer cosas, o el que tenga gimnasio. Yo acá no tengo gimnasio, pero tengo terraza que hay un barrillero, y puedo tratar de correr, hacer una liga, hacer algo. Y como te digo, nos vamos a apuntar con estos cuatro para tratar de entrenar y pasarlo, como te digo, y no perder tanto físico. El exalianza Lima aseguró además que los blanquiazules van a salir del mal momento futbolístico por el que atraviesan. Se animó también a dejarle un mensaje al hincha, y confesó que le gustaría volver a jugar en el Perú. No sé si es el mejor plantel del fútbol peruano. Te lo digo yo ahora que lo estaba mirando, y la verdad que cuando se encaminen creo que van a ser los campeones. Más que nada es por decisión de ellos, la verdad que yo confío pegamente en ellos, como te digo. No puedo acotar nada porque estoy afuera, pero como te digo, tengo compañeros y me dicen, y si yo quiero, van a subir adelante. Yo te digo, desde que llegué tuve el cariño de la gente, así que siempre fue un agradecido que sigan apoyando, sigan leyendo en ellos, que son los jugadores los que van a sacar adelante el equipo, el plantel, el club. Así que el club viene creciendo año tras año, así que no creo que este año sea la decepción. Así que que sigan apoyando como siempre, estoy mirando las entradas y siempre alianzas del primero, así que que sigan apoyando con esa confianza que van a salir adelante. ¿Te gustaría volver a Perú en algún momento? Sí, obvio que sí. Como te digo, Perú me dio mucho. La verdad que Alianza, como sabés, te salió maravillosa ahí, así que me tocó salir, pero como te digo, yo siempre dejo la puerta abierta de volver a Perú, y más por el cariño de la gente que hasta ahora me inscribe, la gente peruana, así que solamente un agradecimiento y agradecido, ese día me tocó volver. Finalmente, Gonzalo Godoy dejó sus recomendaciones de series y canciones para pasar a gusto estos días de aislamiento. Bueno, ahora estoy enganchado con Elite, la 3, no sé si la viste, está muy buena, estoy enganchado con Elsa. Después está Pikingo, que ya la vi, que ya creo que es conocida, todo el mundo la ha visto. Y Lucifer también, que me gusta, pero después hay una cantidad de series. Ya, ya no sé, yo estoy pidiendo también que me recomienden, porque viste que ya están encerrados, ya la estamos mirando todas, Elite son ocho capítulos, voy en el cuarto, ya la voy a terminar hoy, me parece. Así que te digo, sean bien a vos que me recomiendan una serie. ¿Qué cantantes uruguayos recomendarías que escuchen que te gustan de plena voz? Yo tengo varios, está Denise Ligas, Mariano Bermúdez, también me gusta Argentino, también como te puedo decir, que ahora que medio te rajas, el Lippi, que está en una canción de limitación. Siempre a mí me gustan más esas músicas, obvio que te escucho todo, pero soy más de la música de Vigera, como se dice.